Benito está teniendo muchos problemas económicos, particularmente Benito es uno de los grandes referentes de la industria, de la moda, un genio, un súper talentoso, la verdad súper buen tipo, yo todas las veces que lo he tratado, amable, generoso con todo el medio, siempre, pero no sé si fue la crisis o malos manejos de la empresa, hay varias situaciones judiciales y otras no judiciales complicadas con los empleados. Cerró un local, quedó otro, algunos empleados denuncian amenazas que no les pagan, bueno, todo un despelote eterno que ahora vamos a detallar porque obviamente quisimos hablar con Benito, con su hijo, con su gente de prensa, nadie contesta nada. Es raro el hermetismo, Benito, yo les hablé, quise hablar, yo conozco muchos amigos de Benito, me comuniqué con varios y te cuestan hasta el problema de salud que ahora seguramente Ángel se va a esplayar, pero nadie va más allá, como que no es ni el primero ni el último que puede estar o en quiebra. No, y menos en el mundo de la moda. Bueno, yo sé, de buena fuente, el año pasado alguien me habló para contarme que estaba teniendo muchos problemas con el banco por muchos préstamos que había pedido y había una deuda muy grande acumulada, se tuvieron que reunir por esa situación porque estaba realmente mal y esto fue el año pasado, ya ha pasado más de un año. Y estamos hablando del número uno de la moda, ¿no? Sí. Vamos a ver el informe. Gracias.